¿Cómo me cambio de pie? Pasión y talento que ha cautivado al mundo entero. Llega ready. Mark Anthony. Full Circle Tour. Viernes 10 de noviembre en el Santander Arena. Los boletos ya están a la venta por Ticketmaster y taquillas del recinto. Invitado especial Alex Sensation. Mark Anthony. Soy Mark Anthony y quiero invitarlos a mi concierto especial. Don't forget. Check it out.